Muy buenos días, señora presidenta en ejercicio, doña Epsi Campbell-Barr. Muy buenos días, señores y señoras representantes del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, representantes de la Comisión Permanente de Selecciones Nacionales, entrenadoras, entrenadores, preparadores físicos, padres de familia, y estoy dejando por último, no porque quiero dejarlos de último, sino porque quiero referirme a ustedes, atletas queridos, queridas para atletas, también que se encuentran hoy en este acto que es muy importante, como referencia, pero que todavía es más importante, como reconocimiento al trabajo que se hace todos los días y que no tiene que ver con una competición, sino tiene que ver con 10, 15 o 20 años. Aquí tenemos padres que son entrenadores, que fueron atletas también, y que están dirigiendo ahora los sueños de muchas generaciones. Lo sabemos, hay ejemplos de este tipo. Y quiero enfocarme en este día diciéndoles muchas gracias, porque así, de esta manera, con el trabajo de todos los días, con el compromiso de todos los días, hacemos patria, hacemos país, y hacemos que valga la pena esos 10 segundos, esos 90 minutos, esos 45 minutos, o dependiendo de cuánto duren sus competiciones. He tenido la posibilidad de participar directamente en competencias y en entrenamientos con algunas de ustedes, desde que tenían 12, 14, 15 años, y me da muchísimo gusto que hoy con 30 años todavía sigan vigentes, activas y participando en selecciones nacionales. Para mí es un gran honor estar aquí hoy con ustedes, porque definitivamente el deporte es una herramienta poderosa para construir, para construir a las personas y también para construir al país. competir en estos niveles, en los que ustedes están, requiere un alto compromiso, pero sobre todo no perder la guía, ¿verdad, Negra? ¿verdad, Chile? No perder esa ruta y no desfallecer cuando tenemos lesiones, no desfallecer cuando no ganamos, porque no siempre se gana. Pero dicen que muchas veces no ganamos, pero aprendemos, y de eso se trata la vida. Hoy en esta posición en la que me encuentro, yo quiero agradecerle, por supuesto, a Doña Epsi, por todas las luchas que hacemos las mujeres, pero sobre todo por seguir presente y vigente, haciendo cosas que le importan y que impactan a muchas personas. Tenemos la excelente noticia esta semana de la Declaratoria de Interés del Ajedrez, Don Luis Quiroz. Muchas gracias a usted y a todas esas personas que hicieron posible en el Poder Legislativo que esto sea una realidad. Y quisiéramos también que muy pronto estuviera como ese derecho fundamental en nuestra Constitución. Ojalá en algún momento se logre. Para ponerlo no solamente en un momento donde todos estamos disfrutando de una competición, sino en la cotidianidad, porque nosotros estamos en la cotidianidad todos los días resolviendo diferentes situaciones. No quiero extenderme, Doña Epsi, me dijeron que tenía solo dos minutos y treinta, y ya llevo dos. Quiero agradecerles a ustedes por no dejar de creer. Y aunque nos dividan muchas cosas, en esto tenemos acuerdo. Es en el trabajo, el compromiso, la constancia y el no renunciar. Que eso nos permite esta plataforma de vida. Y es un estilo de vida para todas y para todos quienes han logrado llegar hasta aquí. Y por todas esas generaciones que le abrieron las puertas a ustedes. Que hoy, a pesar de pandemia, y a pesar de que hemos tenido dos años muy, muy duros, nunca, nunca se dejó a las becas sin presupuesto. Y los tenemos. Y hubo que hacer ajustes. En ese sentido, agradecerle muchísimo al Instituto, a su Comisión Permanente de Selecciones Nacionales, que ha estado trabajando de manera continua, a las familias y, por supuesto, yo me siento súper representada con ustedes cada vez que compiten, cuando ganan más. Pero cuando dan todo lo que tienen, todavía más. Muchísimas gracias. Que viva el deporte, la recreación y la actividad física en este día tan importante. Y que viva Costa Rica. Muchas gracias.